A sus 19 años, Maylet quedó ciega por una uveitis bilateral. Ya era madre de dos hijos y le tocó vivir como una persona en situación de discapacidad. Gracias a las habilidades que he ido adquiriendo a lo largo de mi experiencia, hoy te puedo decir que ya no veo la discapacidad como un problema. Te cuento que mis hijos, como son dos, yo considero que cada uno forma parte de mis ojos. Uno es mi ojo derecho y quizás el otro a la izquierda. Hoy Mayelín se siente madre de tres hijos, un sobrino y dos hijos, entre ellos Carlos Alejandro, con 12 años, que posee la condición de síndrome de Down, por lo que tiene una discapacidad intelectual moderada. Y lo hemos afectado con amor, con el corazón, y Carlos Alejandro es la alegría de la familia. Y por eso nosotros no decimos ni que tiene una condición. Pero es Carlos Alejandro, es uno más, es un miembro más, es feliz, es alegre, todos somos alegres con él, con sus ocurrencias, con su inteligencia, y su forma de ver la vida diferente porque todos somos diferentes. Estas dos mujeres coinciden en que el Código de las Familias es una norma inclusiva. Lo más importante en este aspecto para mí es ver de la manera que el Código ampara a las familias, sobre todo tratándose de los niños, los ancianos, las personas con discapacidad y las mujeres. En la sede de la Asociación Nacional del Ciego, conversamos con su asesor jurídico, Jeudis, quien ejerce el derecho desde hace 17 años. Él afirma que el Código de las Familias aborda el tema de las personas en situación de discapacidad de forma transversal en su articulado. No alude específicamente a un tipo de discapacidad, sino se centra en todas, y ofrece de forma novedosa un tratamiento específico en un capítulo para las personas en situación de discapacidad en el entorno socio-familiar. Hay reconocimiento de varios derechos importantes, a una vida familiar digna, a una sexualidad y reproducción independiente, a una autorregulación de la protección, pero hay dos elementos que a mí me gustaría destacar. El reconocimiento al derecho a un entorno accesible, porque permite que la persona pueda usar el espacio o el entorno, pueda acceder a él en igualdad de condiciones con las demás. Y el otro es la habilitación y la rehabilitación. Es ese elemento que te va a otorgar a ti cualidades o habilidades para que tú puedas ser más autónomo. Mayelin contribuyó en 2013 a la creación del Grupo de Apoyo de Personas con Discapacidad Intelectual y Sus Familias, paso decisivo para la creación de una asociación que las agrupe. Como madre y líder nacional que soy de las personas en situación de discapacidad intelectual y sus familias, nos sentimos muy bien representados. Ahora la tutela está suprimida y vamos a tener apoyo con intensidad, con facultad de representación. Es decir, cuando Carlos tenga más de 18 años, Carlos va a ser reconocido ante la ley. Porque antes cuando daban tutela no era reconocido ante la ley, se incapacitaba y era un derecho que se estaba violando. Hoy no va a ser así, el Código Civil se va a cambiar y lo que va a haber es un apoyo. Yo voy a hacer el apoyo de Carlos Alejandro. Las asociaciones de personas en situación de discapacidad en Cuba participaron en la consulta popular y reconocen que sus opiniones fueron valoradas dentro del Código de las Familias, texto que está atemperado a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de la que Cuba es signataria desde 2007. Ya que en este Código se habla de accesibilidad al entorno, que es algo en lo que realmente hemos venido trabajando por mucho tiempo, ya se habla de ajustes razonables, ya se habla también de sistemas de apoyo y eso te da la medida que la discapacidad está muy pensada dentro de este Código. Nuestra familia cubana es diversa y así también es la comunidad sorda. Por consiguiente, este Código de las Familias siempre ve los beneficios que se puede otorgar a esta persona en situación de discapacidad cuando desee presentar o tener a su familia o se encuentra en una situación social que le crea una dificultad. Y este Código de las Familias reconoce sus derechos como persona. Los ojos de Mayliet, el apoyo de Carlos Alejandro, los oídos de Ana María, la fuerza de Osvaldo, la profesionalidad de Jeudis está en sus familias, que buscan un Código que reconoce y protege los derechos de las personas en situación de discapacidad y las impulsa para que sean un ente activo en la sociedad cubana. Este es Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.